No había caído en eso. En unos momentitos aparecerá por ahí, ya aparece, que se está grabando un simbolito, un puntito rojo. Ya estamos grabando la clase para luego pasarla a vídeo. Venga, pues, Víctor, cuando quieras. Sí, pues yo voy a hablar de una noticia que vi, que trata sobre la mineralización del CO2 del proyecto CarbFix. Voy a hablar un poquito al principio de la captación y almacenamiento de CO2 para que nos acordemos todos un poquito de cómo funcionaba. Y, bueno, pues, esto es uno de los posibles métodos para la disminución de las emisiones del CO2. Y consiste en, básicamente, tres etapas. La captura del CO2, que puede ser tanto posterior como previa a la combustión. El transporte de este CO2, que se puede hacer mediante tuberías, mediante una de etapas de compresiones o mediante embarco, estando el CO2 licuado. Y, finalmente, el almacenamiento, que es lo interesante de esta noticia, que puede ser geológico o oceánico. ¿Vale? Bueno, el proyecto CarbFix es un consorcio liderado por las empresas Reykjavik Energy y Anfos21 y está financiado por la Comisión Europea. Es un proyecto de investigación y desarrollo industrial que captura y almacena el CO2 de manera geológica, es decir, en roca. Y se empezó con la central geotérmica de Helisheit, que está cerca de Reykjavik, en Islandia. Anteriormente, esta técnica, pues, se había investigado su eyección en roca sedimentaria, que se hallan en aguas subterráneas o salubres o pozos petrolíferos ya agotados, ya que, pues, las empresas petrolíferas tenían muy a mano utilizar este tipo de roca, ¿no? Pero, bueno, se temía que este CO2, pues, no aguantase dentro de la roca y se filtrase. Además de que, para meterlo en roca sedimentaria, se necesitaba que esté en fase supercrítica. Y eso también era, pues, tendía a que el CO2 pudiese filtrarse. Lo interesante de Carfix es que estos gases, bueno, principalmente se disuelven en agua para favorecer su rápida reacción. Y lo curioso es que lo hacen con rocas basálticas, ¿no? Es la roca esta ígnea de color oscuro y es una de las más abundantes de la Tierra. Y, claro, esto hace que, al introducírselo con agua, que la reacción sea muy, muy rápida. Estas reacciones dan carbonatos, minerales de calcio, magnesio y hierro, que son muy estables y que facilitan la mineralización definida y segura del CO2 en este tipo de roca. En 2014 se realizaron unos ensayos de infiltración con mucho éxito de la central que habíamos hablado antes y se consiguió procesar unas 250 toneladas de gases dañinos, que era más del 95% del CO2 que se había capturado para este proyecto. Y lo más interesante de todo fue que fue en menos de dos años, ¿no? Porque esto es un proceso natural que tarda varios miles de años y lo consiguieron hacer, que hasta ellos mismos se sorprendieron en dos años. Y, mejorando las técnicas, consiguieron alcanzar las 10.000 toneladas de gases capturados y almacenados en 2017, donde se convirtió en la sede del primer sistema de emisiones negativas. Y esto son un poquito, pues, las fases que después habrá un vídeo donde se verán las instalaciones y tal. Y estas son las fases que necesitan para hacerlo. La primera fase que vemos esta instalación es la decaptación del CO2 y donde entra la separación de gases, ¿vale? Ahí también se mezcla con el agua en la fase 2 para favorecer su rápida reacción con este tipo de rocas. Se transporta por unas tuberías con la compresión que habíamos comentado también anteriormente y se onvea hacia el suelo a unos 10.000 metros de profundidad para mineralizarlo con la roca. Aquí teníamos un vídeo que espero que se vea para que veáis un poquito cómo queda la roca y las instalaciones de este sitio. Gracias. 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 Bueno, este es un poco el vídeo para que veáis cómo quedan esos cilindros, ¿no?, de esa roca mezclada y inyectada con el CO2. Y, bueno, como todo esto tiene, pues, unos problemas, ¿no? El primer problema es que se necesita un montón de agua, es decir, se necesitan unos 25 toneladas de agua por cada tonelada de CO2. Es cierto que últimamente he estado leyendo que se estaban investigando también realizar el mismo proceso, pero con agua de mar, para que así las zonas costeras también sean buenos puntos para este tipo de tecnologías. Y el segundo es el precio, ¿no?, que aunque en este proyecto se ha conseguido bajar de entre unos 200 y 300 dólares por tonelada a unos 50-100 dólares, sigue siendo, pues, un precio bastante elevado para todo el CO2 que tenemos en el mundo, ¿no? Y eso es un poquito lo que la noticia que me había… La noticia un poquito que me había resultado bastante interesante. Muy bien, pues, la verdad que sí, bastante… Muy interesante. Y se ve que, bueno, que van consiguiendo mejoras en este procedimiento, ¿no?, que está todavía en fase de desarrollo. La rebaja en el coste, como has comentado, es bastante importante. El asunto del agua ya es algo más peliagudo, porque 25 toneladas de agua por tonelada de CO2 sí que es verdad que es algo complejo eso. Y también era muy interesante lo de que en menos de dos años habían conseguido ya que prácticamente el 90-95% del CO2 ya esté filtrado en la roca y ya sellado, digamos, para siempre, ¿sabes? Es una tecnología que ya no es que haga que emita menos, ¿no? Sino que captamos este CO2 del aire y lo rebajamos, ¿sabes? Rebajamos el nivel de CO2 del aire. Actualmente, en el mercado de emisiones de CO2, creo que había subido el precio de la tonelada de carbono, porque esta mañana leía una noticia del periódico de la energía en la que decía que una de las causas… Por lo visto, en este mes de abril o no sé si era abril o en marzo pasado, el precio de la energía eléctrica había alcanzado un máximo histórico. Y una de las cosas que sumaban, porque eran varias, por varias causas, las que hacían que se hubiesen alcanzado este precio, creo que era que decía que el precio de la tonelada de CO2 en el mercado de toneladas, ¿no? De carbono, en el mercado de carbono, pues se había incrementado, ¿no? En fin, con lo cual yo creo que por aquí hay futuro, ¿no? Es cuestión de que los precios… Si el precio llega un momento a estar más bajo de lo que es la compra de carbono, esto puede ser bastante, en fin, bastante exitoso. Otra cuestión es que las tecnologías sean unas tecnologías… Digo, para meter ese CO2 a 10.000 metros de profundidad. No sé si se necesitará una tecnología muy avanzada, unos requisitos técnicos muy complejos, no lo sé. En principio, por lo que yo he estado leyendo, no es muy complejo el proceso, ¿eh? Complejo, ¿no? Una perforación a esa profundidad y sencillamente inyectar el carbono con agua. Sí, y lo depositan ahí y después, como se ha visto en el vídeo, lo habían sacado. Sí, sí. Era el primer proyecto que habían hecho, en esas varillas, ¿no? Que se veían… Sí, 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 se veían los poros en la roca. Exacto. Y eso puede, al hacer la roca más porosa, lógicamente, aumentará un poco el volumen y disminuirá, por volumen disminuirá el peso, ¿no? Digo yo, no lo sé. Pero no sé si al hacerlo más porosa, digamos, la roca sin el CO2 antes, para que se pueda introducir más CO2 en la propia roca. No sé si me explica. Ya, ya, ya. Hacerle como más agujeritos, ¿no? Para que quepa más CO2. Ya, no lo sé si eso tendrá algún efecto, digamos, geológico, ¿no? Porque tú tienes una roca a esa profundidad y al hacerla más porosa, yo no sé si tendrá algún tipo de consecuencia. Bueno, supongo que esto lo han mirado, todo este tipo de cosas, y lo están investigando. Sí, se está todavía investigando. Está todavía investigando bastante esto. Vosotros, ya para terminar, recordaréis, porque es vuestra especialidad, que hubo un gran proyecto que al final no se llevó a efecto, las costas de Levante, que eran una serie de plataformas que iban a inyectar, no era en este caso CO2 con agua, sino lo que trataban era de conseguir gas, me parece, que se encontraba en la roca, ¿no? El fracking famoso este, que es una técnica que se venía haciendo desde hace años en Estados Unidos, pero que creaba, tenía el inconveniente que se producían unos microterremotos. Y entonces era una técnica muy contrastada, muy contrastada, no, una técnica que era, digamos, por la opinión pública, no estaba muy convencida de eso, era muy contestada, esa es la palabra. No sé si lo oísteis vosotros, habéis oído esa noticia o estáis al corriente de ello. Bueno, en fin, pues nada, muchas gracias, Víctor. Ya dejo de compartir. Sí, ya comparto yo la mía. Pues nada, el próximo lunes será Juan Jesús, Juan Jesús Plaza, quien nos escondrá la noticia que él elija, a su gusto, y bueno, echaremos un ratito para iniciar la clase, un ratito a menos, poniéndonos al día de cosas muy interesantes. Bien, bueno, vamos a empezar hoy un módulo que, como decía al principio, entramos en el módulo de prevención ambiental. Realmente no es un solo módulo, como decía, sino cuatro módulos. El primero, que es el número cuatro, lo vamos a dedicar a la legislación básica estatal, la legislación básica en España, en el conjunto del Estado. El segundo, a la legislación autonómica, en concreto, la relativa a planes y programas, prevención ambiental en planes y programas. El siguiente, que es el seis, prevención ambiental relacionada con las actuaciones, con los proyectos. Y, por último, el siete, prevención ambiental en el ámbito local. Concretamente, hablaremos de las calificaciones ambientales. Antes de nada, no sé si os lo comenté, creo que os lo comenté al inicio de la asignatura. Realmente, cuando di un repaso a todos los módulos, el enfoque no va a ser un enfoque de estudiarse las leyes como tal, con todo su articulado, sino que se trata de saber de qué van las leyes, tener a mano las leyes para poder, en un momento dado, consultar en nuestra profesión algún articulado que tengamos por algún trabajo concreto o algún anexo, que ya veremos que en los anexos hay que consultarlos porque figuran las relaciones de proyectos que son a los que hay que aplicar según qué cosas. Entonces, pues, ya digo, no es el enfoque de un enfoque, digamos, de estudio de la ley en sí, sino de aquellas cuestiones de la ley que entiendo que tenemos que conocer. Entonces, ya digo, comenzamos empezando en el ámbito estatal y vamos a hablar de, concretamente, la ley de prevención y control integrado de la contaminación que se denomina ley IPPC. IPPC serían las siglas en inglés de la prevención y control integrado de la contaminación y hablaremos también de la ley de evaluación ambiental. Estamos en el ámbito estatal todavía. Y haremos luego, pues, unas prácticas. Accederemos al proyecto SAVIA, que es un sistema de información para la tramitación telemática de los procedimientos de evaluación ambiental. Consultaremos ahí, iremos a la consulta de planes y programas, a la consulta de los proyectos que están en el sistema, los que se han evaluado ambientalmente, y accederemos también a los proyectos, planes y programas que actualmente están en fase de consultas. Accederemos ahí, miraremos algún ejemplo y, concretamente, relacionado con esas búsquedas, en este sistema de información, haréis dos actividades que son sencillitas. Se trata de buscar en ese sistema de información una declaración de impacto ambiental, de planes y programas. Es la primera actividad. Y de proyectos, que sería la segunda actividad, el que elijáis vosotros, relacionado siempre con energía, con vuestra especialidad, porque ya veréis que en el sistema de información vienen proyectos de diferentes ingeniería, diferentes tipos de proyectos. Nosotros veremos proyectos de ingeniería, de energía, y, ya digo, planes y programas relacionados también con energía. Y, una vez que elijáis un plan o programa y un proyecto, pues, contestaréis a las preguntas que os hago ahí. Y, una vez que lo tengáis completado en el Word, pues, lo pasáis a PDF y lo subís cada uno en el buzón que tenéis ahí. De ahí las dos actividades. Realmente, no es un trabajo, no es una actividad que requiere tiempo, pero que no requiere un tiempo excesivo. Es llegar a acceder al sistema de información, elegir uno de los planes que ahí vienen y uno de los proyectos que ahí vienen relacionados con la energía. Y, luego, pues, una vez que entráis en la información, que ya lo veremos cómo se accede, alguien del plan o programa o del proyecto, pues, contestar a estas preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que os he puesto ahí, en ese orden, y enviar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Por último, ahí habéis visto que tendremos… Bueno, os he puesto un enlace, esto es información más que nada, a guías y directrices para la evaluación ambiental, tanto de proyectos como de planes y programas. No olvidéis que uno de los trabajos que más requieren… Bueno, yo he conocido algunos ingenieros y otros técnicos a lo largo de mi vida profesional contratados en empresas realizando lo que son, en empresas, en consultoras, realizando evaluaciones ambientales de proyectos y de planes. Así que es importante ese ámbito profesional vuestro, que lo conozcáis. Bueno, pues, aquí hay una serie de guías y directrices para elaborar bien esos proyectos, esas evaluaciones. Bien. Volvamos arriba. Comenzamos entonces. Ya sabéis, también os dije que para el examen lo que entran son aquellos puntos donde veáis subrayados de color naranja, en este caso. Aquellos epígrafes que no estén subrayados, pues, no aparecerán. Nosotros no aparecerán, quiero decir, no entrarán para el examen. Aquí tenemos un documento que es el texto que vamos a estudiar. Este, si entra, veis que está subrayado por debajo. Entonces, picamos en él y aquí lo tenemos. Igualmente está subrayado. Este es el texto que vamos a ver hoy sobre el Real Decreto Legislativo 1 barra 2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de Contaminación, la Ley IPPC. Lo principal que hay que decir sobre esta ley es, bueno, primero vamos a ver cuáles han sido sus antecedentes, porque esta es del 2016. Pues, tenemos su principal antecedente en otra ley anterior, en la Ley 16 del 2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Se denominaba igual. Y la Directiva 2010-75 de la Unión Europea sobre Emisiones Industriales fue transpuesta a nuestra legislación por medio de la Ley 5-2013, que modificaba a la ley esta anterior, de la Ley 16 del 2002. La dinámica la hemos comentado muchas veces. Nosotros, por estar en la Unión Europea, pues la Unión Europea, al legisla y legislación, y valga la redundancia, que sea de ser homogénea para todos los Estados miembros, estos Estados miembros tienen que aplicarla en sus Estados, en su legislación nacional. Para eso, ese término es lo que se denomina la transposición de la…, cuando se dice la directiva se ha transpuesto a la legislación nacional. ¿Quiere decir eso? Quiere decir que una directiva o un reglamento europeo, de ámbito europeo, se ha llevado a la legislación nacional. Y en la legislación se transpone, pues sencillamente, cuando en el Congreso de los Diputados se aprueba una ley que recoge todas aquellas cuestiones, todos aquellos epígrafes de la directiva. Bien, pues la directiva 2010-75 se transpuso a la legislación nacional mediante esta ley, la Ley 5-2013, que derogaba la ley anterior, que era la 16 del 2002, sobre prevención y control integrado de la contaminación. Esto es una tónica también general, lo veremos, que conforme avanzan los años, los Estados van aprobando leyes, pero el devenir de los años, nuevas directivas que aparecen, nuevas circunstancias legales que aparecen, pues hacen que esas leyes antiguas tengan que ser revisadas, a veces se derogan por completo y se dictan unas nuevas, o a veces se recoge parte del articulado que tenía esa ley y sencillamente se revisa y se modifica solo. En este caso, ya hemos visto que el antecedente principal de la ley IPPC del 2016 era esta ley, 16 del 2002, y que esta fue derogada al transponer la directiva 2010 mediante la Ley 5 del 2013. Esta ley del 2013, las leyes, son textos que tienen un carácter, digamos, normalmente genérico, que establecen directrices y, hombre, también no solo directrices, en algunos casos van mucho al grano, pero lo que quiero decir es que casi todas las leyes necesitan un reglamento posterior que desarrolle todo el articulado que viene en la ley. ¿Por qué? Porque, hombre, un artículo puede ser genérico, establecer unos condicionantes determinados, pero luego, al desarrollarlo en el reglamento, viene una casuística variada. ¿En qué casos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo esto que se desarrolla en un reglamento, pues en el caso de la Ley 5 del 2013, fue desarrollado, aquí lo veis, por el reglamento del decreto, Real Decreto 805 del 2013. Y, además, hay otro reglamento importante, otro Real Decreto, que aprobó o reguló el suministro de información sobre emisiones y el reglamento del registro, el registro E-PRTR, lo veremos más adelante también en otro módulo, y regulaba las autorizaciones ambientales. Realmente, lo que perseguía este segundo Real Decreto, el 508, que veis ahí, lo que realmente promueve es una cuestión principal en estos asuntos de medio ambiente, ya lo habéis visto también con el proyecto EMAS, que era la transparencia, la divulgación de la información de las empresas en estos asuntos, ¿no?, de contaminación, ¿no? Registro de poluantes, de contaminantes, como el registro PRTR de determinadas industrias, ¿no? Que eso tiene…, están obligadas las empresas, los grandes complejos industriales, y, además, esos datos tienen que ser públicos y para eso se crean esos registros públicos, ¿no? En fin. Bueno, pues, esta tónica general de publicidad, de transparencia, de consultar a las personas y a las instituciones afectadas lo veremos que está muy presente en todas estas normas que vamos a ver, no solo en esta que estamos viendo, en la IPPC, de carácter nacional, sino lo veremos también en la devaluación de impacto ambiental de carácter nacional y lo veremos igualmente en la de carácter autonómico, en la legislación autonómica y en la local también, ¿no? Bien, bueno, dicho eso, a modo de introducción, lo importante sobre este Real Decreto Legislativo es que realmente no llega a modificar el articulado de la Ley 16-2002, sino lo que hace es que unifica, los reordena y, digamos, para tener en un solo texto esta que estaba anteriormente, más todas las que se aprobaron con posterioridad, ¿no? En este caso, lo que se hace es unir en un texto refundido, se llama texto refundido precisamente porque recoge normas diferentes, las unifica en un solo texto, de ahí que se llame texto refundido, y al aprobarlo, pues bueno, se le da un nombre, en este caso, Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, y esto hace más accesible a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todas las personas, a todas las empresas interesadas y a las que va dirigida esta normativa, es mucho más fácil tener todas las normas incluidas en un solo instrumento legal, ¿no? Tiene una gran finalidad, en ese sentido, una finalidad, digamos, de facilitar el acceso a la información legal por parte de los ciudadanos, de las empresas, ¿no? Con posterioridad, esta ley, este decreto legislativo 1-2016, digamos que ha tenido algunas revisiones, pero estas revisiones no han tenido un rango legal de ley, sino que han sido, como aquí las tenéis, una orden que regulaba la información, el control y el seguimiento y evaluación de las grandes instalaciones de combustión en el 2018, luego un real decreto en el 2017, por el que se modificaban diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales y otra orden relacionada con procesos de determinación de los contaminantes en las grandes instalaciones de combustión. Aquí veis que esto no lo he subrayado, tampoco es importante tan solo conocerlo, que, bueno, lo que os decía, las normas continuamente están cambiando, modificándose, pero las que se han aprobado a posteriores o han sido órdenes ministeriales o han sido reales decretos que no tenían rango de ley y no modificaban al texto refundido, ¿no? El objetivo y ámbito de aplicación de la legislación de IPPC es evitar, reducir y controlar la contaminación mediante sistemas de prevención y control. La prevención en este ámbito ambiental es fundamental, es preferible y además no escapa a ninguno de nosotros, por lógica, que es preferible prevenir a curar, ¿no? Esto que todos conocemos, lo habremos oído más de una vez. Entonces, la mejor manera no es actuar cuando se ha producido un daño, sino evitar ese daño, ¿no? Ese daño al medioambiente, ese impacto al medioambiente. Y para prevenir, ¿qué hay que hacer? Pues, oye, para prevenir lo que tenemos que hacer es dictar unas normas legales de obligado cumplimiento a las que están sujetas determinadas instalaciones consideradas como muy contaminantes y, bueno, pues esas instalaciones deben de cumplir unos requisitos legales para disminuir esa contaminación. Esto en el caso de la ley IPPC. En el caso de la ley de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, la prevención consiste precisamente, pues, en unas normas que se publican que tienen carácter obligatorio en todo el territorio nacional o si están dictadas y aprobadas por las comunidades autónomas en su territorio de las comunidades autónomas, afecta a todos los proyectos que se hagan en esa comunidad autónoma y los proyectos para desarrollarse necesitan primero que se realice una evaluación del impacto ambiental. De modo que, según salga el resultado de ese estudio de impacto ambiental, puede suceder que se diga que no a ese proyecto en las circunstancias que se ha presentado y se le proponga modificar el proyecto para que el impacto sea menor. De modo que no se va a realizar ningún proyecto de una nueva actuación hasta que el informe de evaluación ambiental sea positivo y esté aprobado y autorizado por la Administración. Bueno, esa es la finalidad de la prevención y, por tanto, en la legislación de prevención y control integrado de la contaminación, pues, tiene esa finalidad. Reducir y controlar las emisiones contaminantes, ¿no? Digamos que, ¿quiénes están sujetos a esta legislación? Pues, para eso hay que irse a la ley y leer su articulado y, sobre todo, al final, vienen, aquí lo tenéis en negrita, dice todos los complejos que realicen algunas de las actividades industriales descritas en el anexo 1 de la ley deben disponer de autorización ambiental integrada, entre mayúsculas A-A-I. Bueno, antes os hablaba yo de los proyectos de nuevas actuaciones que tenían que tener su evaluación, su estudio de impacto ambiental, el informe de impacto ambiental positivo por parte de la Administración. En el caso de las empresas de estos complejos contaminantes deben de tener, para desarrollar su función, deben tener una autorización ambiental por parte de, se llama integrada A-A-I. En el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, además de la evaluación ambiental integral, veremos que existe la autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental integrada, A-A-I y A-A-U. Eso es en el caso de la Junta de Andalucía. En el caso del Estado, pues aparece la autorización ambiental integrada. Que aquellos complejos, aquellas industrias que pertenecen, que vienen incluidas en su anexo 1, vamos a ver el anexo 1 de la ley, veremos que es un anexo bastante, en fin, ahí vienen recogidas por diferentes tipos de categorías, por diferentes tipos de actividades, que, cuáles son las que están sujetas y cuáles son las que tienen obligación de disponer esa autorización ambiental integral. Igualmente, los aspectos más relevantes de esta ley son, esto es importante que lo conozcáis, que introduce el concepto de mejoras técnicas, mejores técnicas disponibles, como referencia para establecer los valores límites de emisión. ¿Esto qué quiere decir? Pues, oye, estamos comprobando, antes Víctor nos presentaba de una nueva tecnología para inyectar CO2 con agua en roca basáltica a mucha profundidad. La investigación está avanzando todos los días y, según avanza la investigación, pues se van conociendo mejores técnicas disponibles, eso es lo que quiere decir, para establecer valores límites de emisión de contaminantes. Pues, estos dos conceptos se introducen y la idea es, señores, si yo a usted le autoricé, digamos, hace cinco años a que usted realizara su actividad, autoricé, redacté, o sea, aprobé la autorización ambiental integrada. Resulta que, con posterioridad, la investigación sobre estas cuestiones se han avanzado, se disponen de mejores técnicas disponibles y, por tanto, ahora usted, cuando tenga que renovar su autorización, le voy a aplicar las mejores técnicas disponibles que conocemos a día de hoy y se fijarán unos valores límites de emisión diferentes a los que se fijaron en la autorización inicial que usted obtuvo. Bueno, esa es la idea. Hemos hablado también, anteriormente, de la autorización ambiental integrada. Esta autorización es una autorización administrativa. Veremos que haremos un ejercicio, una actividad con una autorización ambiental integrada, en el caso de la comunidad autónoma andaluza y con una unificada. Esto, en esencia, es un documento, una autorización administrativa en el que la Administración, pues, en vista a la solicitud de una empresa para realizar determinada actividad de las que vienen incluidas en el anexo de la ley como contaminante, pues, la ley, la Administración autoriza, en base a unas circunstancias concretas, a un proyecto concreto que presenta la empresa en una situación determinada y pone unos límites de contaminante, pone unos límites a la actividad, o sea, viene todo un condicionado ambiental, ¿no? Es importante que las empresas que vienen, que realizan una actividad de las que vienen en el anexo de la ley, que lo vamos a ver, tengan esta autorización porque, si no, no pueden desarrollar su labor. Pues, otro aspecto relevante de la ley IPPC es que fomenta el diálogo, el intercambio de información entre Administraciones y sectores industriales y promueve la transparencia informativa. Ya lo hemos comentado antes también que todo esto de la transparencia informativa, del intercambio de información, es una cuestión permanente permanente en toda la legislación ambiental. La estamos viendo no solo en la legislación ambiental, sino en aquellos sistemas voluntarios, como eran los sistemas de gestión ambiental, que todos sabéis que vimos que no eran obligatorios, sino voluntarios, pues, en el caso del reglamento EMAS se le daba mucha importancia. Era obligado esa declaración que tenía que publicitarse, en base a la transparencia informativa. Bien, en base a esta transparencia, pues, ahí se crea un registro en Europa y un registro en España, que es el registro de contaminantes al que se puede acceder, al que nosotros accederemos cuando lo veamos en un módulo de esta asignatura y en el que ya una compañera de ustedes de hace unos años hizo, concretamente, extrayendo datos de este registro relacionado con la provincia de Málaga, pues, todas las empresas que estaban radicadas en Málaga y que estaban obligadas a comunicar sus contaminantes, no solo a la atmósfera, sino atmósfera, agua y también los residuos, ¿no? Que vienen, esos contaminantes, esos contaminantes, vienen así registrados en este registro oficial. Para las industrias supone una exigencia de estar al corriente de las mejores técnicas disponibles que se hayan definido. También supone una simplificación de los trámites administrativos, ¿eh? Al integrar en una única autorización ambiental, por eso se llama integrada, integrar todos los diferentes trámites que existían, pues, esos se integran en uno único, eso hace, simplifica los trámites administrativos y, además, supone el… realizar esa actuación de transparencia informativa sobre el complejo industrial, disponiendo, poniendo, obligando a estas industrias a que comuniquen al registro de los contaminantes que producen anualmente, ¿no? Y vienen recogidos en el registro PRTR, como vemos ahí, de España, y, a su vez, el registro español los publica o los eleva al registro europeo. ¿A quién obliga esta ley? Lo hemos comentado antes, a aquellas actividades industriales que están incluidas en el anexo 1 de la ley, la vamos a ver, ¿eh? Y aquellas que están incluidas, por tanto, tienen la exigencia de disponer de la autorización ambiental integral. En esa autorización ambiental, hemos comentado que la Administración determina los condicionantes ambientales que debe cumplir la actividad, fija los valores límites de emisión de esos contaminantes al aire, al agua y al suelo, deben constar igualmente los condicionantes ambientales referidos a los residuos, lo he comentado también antes cuando hablaba de estas cosas, y cualquier otra condición que sea necesaria para garantizar la protección ambiental. Todo eso, todo eso va a figurar, todas estas cuestiones, todos estos condicionantes que estamos reflejando, son condiciones que vienen en la autorización ambiental con las que trabajaréis, haréis alguna actividad, una me parece, concretamente, y vais a ver entonces, vais a leerla, vais a elegir alguna de vuestra zona, de vuestro municipio, de alguna empresa, y así veréis que cuál es, cómo viene escrita, cómo manejaréis para, bueno, pues una cosa es explicarlo así, y otra cosa es ya cuando manejas un documento real de una empresa en la que se le autoriza, y en la que se le, una actividad en la que se le condiciona con este tipo de cosas, ¿no? Bien, tenéis también aquí al final una serie de menciones a las directivas sobre emisiones industriales de la Unión Europea. Os he comentado también en otras ocasiones que la ley, la Unión Europea desarrolla una labor enorme de protección al medio ambiente, y en esa labor de prevención, pues, bueno, aprueban una serie de directivas, que aquí tenéis, fijaros cuántas, han aprobado en el, desde el año, la directiva del 78, del 82, del 92, 96, 99, relacionadas con estos aspectos, o sea, desde el año 78, se están aprobando directivas hasta esta última del 2010, que fue la que se transpuso a la legislación española mediante la ley esta del 2013 que hemos visto, y luego recogidas todas las diferentes normas en este texto refundido de la ley 1, el texto refundido de la ley IPPC, ¿no? Bien, bueno, pues, en esencia estas son las características principales de esta legislación. Como veis, no vamos a entrar en el detalle del articulado. Sí que vamos a ver, aquí tenéis el decreto. Por supuesto que el decreto no hay que estudiárselo, pero sí hay que manejarlo. Lo vamos a abrir. El decreto legislativo 1-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de prevención y control integrado de la contaminación. Y tenemos también, os dije antes que con posterioridad al 2016 había habido unas modificaciones, dos órdenes ministeriales y un real decreto, en el que se modificaban diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales, ¿no? También lo tenéis aquí. Pero bueno, nosotros el importante es este, es este, el que estamos hablando desde hace un momentito. Lo vamos a abrir. Ahí va. Ahí está el enlace roto. Bueno, no pasa nada porque lo vamos a recuperar rápidamente. Luego lo cambiaré, ese enlace. Aquí lo tenemos en el BOE, Real Decreto Legislativo 2016. Vamos a ver el PDF, porque lo que nos interesa es, voy a ponerlo para que lo veamos, el tamaño de página, ajuste a la página y vamos a ver si lo puedo poner desplazamiento así horizontal en varias páginas. Lo que me interesa es enseñaros el, oye, esta es toda la legislación y nos vamos a ir al anejo 1. ¿Lo veis ahí? Lo que pasa es que se ve en pequeñito. Vamos a verlo más grande. Esta página, vamos a verla a la anchura de la página. Esta, venga, vamos allá. Aquí está. Anejo 1, categoría de actividades e instalaciones contempladas. En el artículo 2. Bueno, pues aquí veis, estas son las instalaciones que vienen en el anejo 1, que tienen la obligación de tener esa autorización ambiental integrada. Vienen por epígrafe. Veis que en las primeras, en el número 1 vienen instalaciones de combustión. Y aquí ya se van desarrollando. 1, 1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total o igual, total, igual o superior a 50 megavatios. Y especifica concretamente, en el epígrafe A, las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles, fósiles, residuos o biomasa. Y en el apartado B, las instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad principal. Bueno, luego tenemos el apartado 1, 2, con refinerías de petróleo y gas. Ya no me voy a ir leyéndolo todo. En el apartado 1, 3, coquerías. En el apartado 1, 4, instalaciones de gasificación y liquefacción. En el apartado 2, aquí ya cambiamos de instalaciones de combustión y entramos en producción y transformación de metales. Y dentro de la transformación de la producción y transformación de metales de este tipo de industrias, pues concretamente, 1, 2, 3, 4, 5 diferentes tipos de instalaciones. Vamos a ver la siguiente. Y así, vamos viendo. Ya no voy a entrar en más lleno. En el apartado 3 tenemos las industrias minerales. ¿Cuáles de estas industrias minerales están sujetas? Vamos a seguir bajando. En el apartado 4, las industrias químicas. En el apartado 5, aquellas que se dedican a la gestión de residuos. En el apartado 6, la industria derivada de la madera. En la 7, la industria textil. En la 8, la industria de cuero. En la 9, la industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. En la 10, las industrias dedicadas o que consumen disolventes orgánicos. En la 11, la industria del carbono. En la 12, industria de conservación de la madera. En la 13, tratamiento de aguas. Y en la 14, las de captura de CO2. Y ahí acaba el anexo 1. En el anexo 2 o el anejo 2, lo que viene son un listado de sustancias contaminantes. A la atmósfera. Al agua. En el anexo 3, lo que viene son aspectos que deben tenerse en cuenta con carácter general o en un supuesto particular cuando se determinen las mejores técnicas disponibles definidas. En el artículo 3.12, teniendo en cuenta los costes y ventajas que pueden derivarse de una actuación y los principios de precaución y prevención. En el anexo 4, viene lo referente a la participación del público en la toma de decisiones. Y ahí acaba la ley. Tiene esos cuatro anejos. Bien. Bueno, pues, ya digo, este enlace roto lo rectificaré luego. Lo voy a anotar aquí. En el anexo al PDF del Real Decreto, del texto refundido. Muy bien. Bien. De acuerdo. Bueno, pues, vamos a ver ahora, a continuación, la ley también de ámbito estatal. Tiene ese carácter preventivo relacionado con las actuaciones, con los proyectos, con los planes y programas. En la ley 21 del 2013 de evaluación ambiental. Esta ley, igualmente, se aprobó para simplificar y agilizar la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. Y creó un nuevo marco de legislación homogéneo en todo el país. De modo que esta ley sí que concreta bastante en su…, desciende bastante en cuanto a concreción en su articulado. De modo que aquellas comunidades autónomas que en su momento no habían legislado normas de carácter autonómico relacionadas con la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, pues, perfectamente aplicaban esta norma estatal, esta ley estatal, sin ningún problema. Porque esta ley estatal tiene lo que trataba es de homogenizar esta legislación en todo el estado. Lo cual no impedía, porque así en nuestro estado de las autonomías es el que nos hemos aprobado, no impedía que cualquier comunidad autónoma pudiera desarrollar esta ley de evaluación ambiental dentro de su comunidad autónoma con apartados nuevos. Pero siempre, ya digo, teniendo en cuenta que esta legislación tiene ese carácter básico homogéneo. Y esta ley, igualmente, ya, como veis, garantizaba esa participación ciudadana en las consultas, en los procedimientos, establecen todo esto que hemos comentado de intercambio de información, transparencia por parte de los promotores en esas actuaciones que quieren desarrollar. Tenemos el texto de evaluación ambiental aquí, esperemos que no… No, esto es un… No es el texto de la ley, el texto lo veremos… Vamos a ver un texto que he preparado, parecido al de la ley IPPC, más pequeñito, con lo más esencial. Esto es un PDF que lo bajé del portal del Ministerio. Son muy pocas diapositivas, ocho diapositivas, en las que se reflejan los principales aportes de esta ley de evaluación ambiental, esta ley del 2003. Los vamos a ver aquí. Su objetivo, reforzar la protección del medio ambiente, como no, simplificar los procedimientos administrativos, igual que la ley anterior, agilizar la evaluación ambiental, establecer esta legislación homogénea básica en todo el territorio, lo hemos comentado. Se refuerza la protección ambiental, se incrementa la participación, además incluía ya la evaluación obligatoria de los proyectos de frasking, que os decía antes. Se consideran ya cuestiones importantes como el cambio climático, además se refuerza el nivel de calidad de los documentos ambientales, se clarifican criterios exigibles en la tramitación, se impulsa el desarrollo sostenible, mediante la generación se estimaba de 80.000 empleos y un impacto de 1.000 millones de euros en la actividad económica. También el ministerio proporcionaba unos datos de tramitación. Por ejemplo, teníamos un número de expedientes pendientes de 10.000 aproximadamente en la Administración General del Estado, quiere decir esta sigla, AGE. En el 2012, 1.119 expedientes pendientes y 780 a 30 de agosto del 2013. Los 10.000, esto hace en relación no solo a los expedientes pendientes de la Administración General del Estado, sino también a los de las comunidades autónomas. El tiempo de resolución de los proyectos eran como máximo 15, 16 años, una media de 3, 4 años y el plazo actual de la ley se ha bajado a dos años. El plazo de la ley actual y el objetivo de la ley, esta del 2013, la que derogaba la ley anterior, era de cuatro meses. Con lo cual, transmitía con esta diapositiva el ministerio ese objetivo que hemos comentado antes, que era simplificar los trámites administrativos y hacerlos disminuir los plazos de tramitación. Simplificar y agilizar. Tenemos una única norma para la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. Hay una mayor eficacia en la tramitación, se reducen los plazos, se conservan actos, establecimientos de determinados trámites voluntarios, se utilizan las nuevas tecnologías, publicación de resoluciones en la sede electrónica, la legislación homogénea que hemos comentado antes, que era otra de sus principales virtudes, tiene su carácter básico aplicable en todo el país. Las comunidades que tuviesen leyes ya dictadas de carácter autonómico tenían un plazo de un año para adaptarse a esta nueva norma. Y, bueno, pues establece un marco de colaboración entre las comunidades autónomas y la Administración creándose la Conferencia Sectorial o a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Además, se crean los bancos de conservación de la naturaleza para compensar o reparar pérdidas de biodiversidad causadas por proyectos que se aprueben. O sea, ¿esto qué quiere decir? Oye, pues determinados proyectos, se puede aprobar el informe de impacto ambiental, la evaluación ambiental es positiva, pero se recoge que esa empresa debe compensar o reparar ese daño que ha causado en biodiversidad y para ello se crea lo que se denominan bancos de conservación de la naturaleza. Además, ya en aquellas ocasiones empezaba a hablarse de lo que se conoce por el bankering, que son estos buques que ahí, habréis oído, en la zona de Gibraltar en los veranos venían a repostar combustible en la zona del mar próximo a Gibraltar y, bueno, que realmente estaba en una zona de ámbito competencial español y se sanciona ya en esta ley esa actividad, ¿no? Se sanciona el bankering mediante fondeo permanente de buques tanques y los rellenos no permitidos, ¿eh? Es lo que os decía. Bien, pues esta es una, como decía, una presentación muy breve que el ministerio tenía en su página, en su portal, para informar de las bondades de esta nueva ley del 2013 sobre evaluación ambiental. Vamos a ir al texto que he preparado, que es un texto pequeño también, cortito, en el que se… Bueno, he señalado las cuestiones principales, ¿eh? Es este de aquí, vamos a abrirlo. Bien, la ley 21 del 2013, de 9 de diciembre, la ley 2013 de evaluación ambiental. Ya con lo que hemos visto en ese PDF del ministerio, pues todo esto es repetir, ¿no? Simplifica el procedimiento, incrementa la capacidad jurídica, la seguridad jurídica, logra concertar la normativa en todo el territorio nacional, lo que hemos visto antes de ese carácter básico y homogeneizador en el, homogeneizadora en todo el territorio nacional. Unifica leyes anteriores y normas que había, decreto, la ley 2000, ley 9-2006 sobre evaluación de determinados planes y programas, con el decreto legislativo 1-2008 sobre evaluación de impactos y proyectos. Lo hemos visto también en el que esta ley lo que consigue es que en una única norma esté todo el articulado relacionado con evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que antes estaba en dos normas y en otras modificaciones posteriores, ¿no? Se establece un esquema similar para la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Hablamos de evaluación ambiental estratégica cuando lo que estamos evaluando son planes y programas y hablamos de evaluación de impacto ambiental cuando nos referimos a proyectos. Es importante que ya tengáis en cuenta estas diferencias de conceptos. Se unifica la terminología y se regula de manera exhaustiva los procedimientos anteriores que hemos comentado de evaluación estratégica y de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué proyectos, planes o programas deben someterse a estos procedimientos? Bueno, pues estamos en un caso parecido a la ley IPPC. ¿A qué actividades se le aplica? ¿Qué actividades deben tener esa autorización ambiental integrada? Bueno, pues nos teníamos que ir a un anexo 1 de la ley. Pues en este caso, ¿qué planes o programas deben someterse a estos procedimientos de evaluación estratégica ambiental o de evaluación de impacto ambiental en el caso de proyectos? Pues aquellos que vienen en los anexos de la ley. Concretamente, en el anexo 1 de esta ley del 2013 vienen los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria. En el anexo 2, los proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada. Es una evaluación ambiental, digamos, reducida para proyectos aquellos que tienen una entidad, un impacto menor en el medio ambiente. Luego, en el anexo 3 vienen los criterios para determinar si un proyecto debe hacer la evaluación ambiental ordinaria o no. En el anexo 4 viene lo que es el contenido del estudio ambiental estratégico para planes y programas. En el anexo 5, los criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación estratégica. Y en el anexo 4, el estudio de impacto ambiental y los criterios técnicos a los que debe cumplir ese estudio de impacto ambiental. Diremos que, al hilo de nuestro país, del Estado, de las comunidades autónomas, que hay determinados proyectos en los que la evaluación del impacto ambiental corresponde a la Administración General del Estado. Aquellos que corresponden a la Administración General en el Estado son refinerías, grandes centrales de producción eléctrica, fabricación de explosivos, aquellos que afectan a la seguridad nacional, aquellos que afectan a infraestructuras de competencia estatal y, en general, aquellos proyectos que afectan a instalaciones que son competencias del Estado. Y el resto de instalaciones, de actividades, el resto de actuaciones, pues, compete a las comunidades autónomas formalizar y aprobar el impacto, la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Digamos que, en el caso de Andalucía y en el caso de otras comunidades autónomas, aquella tramitación de proyectos que correspondan al Estado, debe, por supuesto, el Estado consultar a la Consejería de Medio Ambiente. Esto entra también, lo veíamos en la presentación esa, en el PDF, que se establecía un nuevo marco de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son competentes en medioambiente, el Estado también tiene sus competencias, el Estado tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos, las Administraciones tienen que hacer la evaluación de impacto ambiental de muchos otros proyectos y se establece una colaboración entre ellos. Por tanto, no tendría sentido que el Estado, para una actuación que está radicada en Andalucía, pero que es competente el propio Ministerio para evaluar el impacto ambiental de esa actuación, no consultara a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Eso es lo que nos viene a decir eso. Los procedimientos que existen para la evaluación de impacto ambiental de planes y para la evaluación ambiental de proyectos, pues los vamos a ver con dos esquemas, son sencillitos de comprender. Aquí tenemos el primero, es un resumen del procedimiento de evaluación ambiental de un plan o programa. Vemos que se inicia el procedimiento… Bueno, antes de nada, aquí veis unas siglas que pone OP y OA. OP quiere decir Organismo Promotor u Órgano Promotor y OA quiere decir Órgano Ambiental. Bien, pues entonces el procedimiento de evaluación ambiental de un plan se inicia con la documentación que aporta el órgano promotor, el órgano promotor de ese plan. Hay un órgano promotor, la Dirección General de la Energía, por así decir algo. Oye, que quiere lanzar un plan sobre energía eólica en el territorio andaluz, por decir algo. Bueno, pues elabora ese plan, ese órgano promotor, ese órgano promotor, lo publica y establece un periodo de consulta, o sea, lo lanza, perdón, lo lanza a la comunidad, al órgano ambiental. El órgano promotor que tiene ese texto lo eleva al órgano ambiental. El órgano ambiental lo saca a consulta, consulta pública, lo publicita y da un plazo de 30 días para que las personas, organismos, entidades, asociaciones, aporten alegaciones. Cuando ha terminado ese periodo de 30 días, el órgano ambiental, con las alegaciones que se han recibido, elabora el alcance del plan o programa mediante lo que se denomina documento de referencia al que tiene que atenerse y se lo envía al órgano promotor. El órgano promotor elabora con ese documento de referencia del órgano ambiental, pues, lo que se denomina el informe de sostenibilidad y una versión preliminar del plan. A continuación, este órgano promotor saca el informe de sostenibilidad y esa versión preliminar del plan a consultas durante un plazo de 45 días. Igualmente, durante este plazo, las asociaciones, entidades, ayuntamientos aportarán, presentarán alegaciones. Finalizado ese plazo, con ese conjunto de alegaciones más la versión preliminar del plan, se redactará una memoria ambiental conjunta por el órgano ambiental y el órgano promotor. Esta memoria ambiental luego servirá para aprobar el plan y el plan ya en definitiva se aprueba en el boletín oficial y a continuación, una vez que está aprobado, pues, sencillamente se realizará un seguimiento de ese plan. Bueno, ese es el procedimiento genérico de evaluación de planes ambientales, de evaluación de impacto ambiental de planes. Vamos a ver ahora, creo que hay alguien con el micrófono abierto. Sí, disculpa, disculpa, era yo. Vale, es que estoy oyendo una ambulancia. Vale. Perdona, perdona. No, no, no pasa nada. Seguimos. Vamos a ver ahora el esquema de procedimiento de evaluación de impacto ambiental de lo que son los proyectos, cualquier proyecto. Tenemos aquí, vamos a ver, es parecido, pero anteriormente era un plan o programa y aquí lo que tenemos es un proyecto, una actuación. El promotor presenta, bueno, redacta el documento inicial, el proyecto, lógicamente, y lo presenta en lo que se denomina órgano sustantivo. ¿Qué quiere decir esto del órgano sustantivo? Bueno, vamos a ver. Ahí vamos a pensar que hay un promotor que en la Costa del Sol invierte un montón de dinero en, o quiere invertir un montón de dinero en un nuevo proyecto de puerto deportivo, ¿eh? Se me está ocurriendo sobre la marcha. Redacta ese proyecto, un ingeniero de camino, que redacten este tipo, los que tengan competencia en esto, y ese proyecto lo entrega a la Dirección General de Costas, que sería el órgano sustantivo, es el órgano administrativo que se encarga de ese tipo de cuestiones, ¿no? De las costas, de las obras en las costas y de este tipo de cosas. El órgano sustantivo eleva luego ese proyecto al órgano ambiental. El órgano ambiental establece y abre un periodo de consultas previas, ¿eh? Veis que las consultas previas, al igual que aparecían en los planes, esto es una cuestión, lo hemos comentado antes, en base a esto del intercambio de información, la transparencia informativa, el no aprobar nada que antes previamente no se haya consultado y que todo el mundo haya tenido derecho durante un tiempo determinado a presentar alegaciones. Bueno, pues, el órgano ambiental comunica la amplitud y el detalle al que debe contener el estudio de impacto ambiental al organismo sustantivo. El organismo sustantivo le indica al órgano promotor cuál es el alcance del estudio de impacto ambiental que debe realizar, ¿eh? Una vez que se realiza, se presenta igualmente a consulta, ¿eh? Sale información pública, a esa información, de esa información pública se recogerán alegaciones, esas alegaciones con el estudio se envían al órgano ambiental, quien las estudiará en conjunto y realizará una resolución de declaración de impacto ambiental que se publica en el boletín oficial del Estado. Una vez que está publicado en el boletín oficial del Estado, pues, ya se considera aprobado, en fin, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser positiva con cambios, puede ser positiva con condicionado a determinadas mejoras, en fin. Y, al final, una vez que ya esa declaración ha sido publicada en el BOE, corresponde al órgano sustantivo, a la Dirección General de Estado de Costas, que decíamos, la que autorice y la que apruebe el proyecto de ese inversor, ¿no? Que digamos que quería hacer un proyecto en la costa, ¿no? Bien, bueno, pues, ese es el esquema fundamental que se os quede. Conceptos como promotor, órgano sustantivo, órgano ambiental, informe de sostenibilidad, declaración de impacto ambiental, periodo de consultas… Este tipo de cuestiones, como hemos visto. En esencia, partimos de un proyecto, de una iniciativa, ya sea proyecto o plan, que debe pasar determinados periodos de consultas, que debe someterse durante un periodo a dar la posibilidad que cualquier persona o institución afectada presente alegaciones, recoger esas alegaciones por el órgano ambiental, estudiarlas, incorporarlas a un estudio obligatorio, en el caso de las actuaciones de impacto ambiental que se debe realizar. Y, bueno, igualmente, una vez que se realice periodo de consulta, estoy repitiendo las actuaciones, y al final deriva todo con una declaración de impacto ambiental que se publica en el BOE. Y, a partir de la declaración esa, es el órgano sustantivo el que lo aprueba, ¿no? Bien, bueno, esto en cuanto a la ley 2013, que la tenemos aquí, el PDF. Vamos a ver. Bien, ¿veis? Ley 2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Y, en la parte final, tendremos los anexos que os hemos comentado antes. Tenemos el anexo 1, 2, 3 y 4. En eso, 1, los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria. En el 2, la evaluación ambiental simplificada. En el 3, criterios para saber si un proyecto se le hace la ordinaria o sencillamente simplificada. En el 4, el contenido de evaluación ambiental estratégica. Recordar que cuando hablamos de evaluación ambiental estratégica no nos referimos a actuaciones, sino a planes. En el anexo 5, criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación estratégica o no. Y, en el 6, todo un epígrafe sobre cuestiones relacionadas con el impacto ambiental. Objeto y descripción del proyecto, tecnología, exámenes, inventarios. ¿Qué es lo que debe de...? Realmente nos sirve como un poco de índice de lo que debe ser un proyecto de impacto ambiental. ¿No? Bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que es el proyecto SAVIA, que es el sistema de información para la tramitación telemática de procedimiento de evaluación ambiental. Vamos a ir al sistema de información, a la consulta de planes y programas. Vamos a ir a la consulta de proyectos y luego vamos a ir a la consulta de planes, programas y proyectos actualmente en fase de consulta. Esto es importante que prestéis atención, porque las dos actividades que vais a hacer las vais a hacer precisamente consultando estos sistemas de información. Sistemas de información realmente son unas bases de datos. Vamos a ir primero a la de planes y programas. Voy a ir quitando pestañas de aquí, esta y esta. Venga, vale. Pues estamos aquí en sede electrónica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Consulta pública de planes o programas en el medio ambiente. Tenemos aquí el acceso, el buscador de planes y programas. Veis que tenemos un mapa donde podemos seleccionar la comunidad autónoma o podemos abrir esta lista desplegable y también tenemos, pues si conocemos un código de plan, un título, un estado de tramitación. En fin, podemos entrar en diferentes campos de información para la búsqueda. Si ya tenemos datos de algún proyecto concreto. Nosotros vamos a seleccionar Andalucía y voy a buscar cuáles figuran. Le doy a buscar y me van a aparecer cuáles son el listado de planes o programas de evaluación ambiental en Andalucía. Veis que tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue páginas. En cada página estamos viendo 10 resultados y en total hay 70 registros. Vamos a elegir uno que sea relacionado con vuestra disciplina. Y tenemos aquí, digamos, la plan de desarrollo de la red, este primero que hay aquí, sin seguir buscando en otras páginas. Pues tenemos este que es, lo voy a pinchar y me voy a ir, cancelar. Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026. Lo abro. Aquí tenemos el título del plan, el número de expediente, el tipo de leyenda órgano promotor nos viene en color azul y órgano ambiental nos viene en color verde. Tenemos aquí un botón para acceder al listado de documentación de la evaluación ambiental y tenemos tres botones debajo, uno de más información, otro para volver a los resultados y otro para hacer una nueva búsqueda. Vamos a darle al de más información. Y nos salen estos datos sobre este plan. Tenemos que es el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026. Estos son los datos de la evaluación ambiental de este plan. El órgano promotor en este caso es la dirección general de política energética y minas del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Y vamos a ver, nos dice que es un tipo de programa relacionado con energía. Los demás campos no tienen información y el estado de la tramitación está en una resolución de alcance. Los tipos de documentos que tenemos son el listado de entidades consultadas. Vamos a abrirlo. En el periodo este de consultas que hemos comentado que se establece, lo hemos visto antes en el esquema. Vamos allá. Vamos a ver si se me abre. Bueno, aquí no abre. Vamos a abrir esto entonces con... Vamos a abrirlo con... Microsoft Edge. Tampoco, vaya, pues no tengo yo todavía en este ordenador. Lo tengo nuevo. No he bajado un Adobe, pues no lo puedo abrir. Bueno, pues lo tengo que abrir enseguida. En fin. Tenemos el borrador del plan, el documento de alcance, que era la resolución de alcance y la documentación de efectos, el documento inicial estratégico. Una pena que no me abra. Voy a intentar abrirlo. A ver. Abrir con... No. No tengo el... No tengo el... Esto es un PDF. Antes los PDF he visto que se me abrían con el... Con el Edge. Pero no sé si... Lo puede abrir con Google, ¿no? Google no lo tengo aquí. Con el Firefox mismo, prueba a ver. Sí, no. No se me ha abierto con Firefox. No se me ha abierto antes. Lo he puesto aquí antes y no se me ha abierto. Ha salido una cosa rara en el documento, ¿lo ves? Vamos a ver si ahora abre. Se me ha descargado aquí. A descargas. A la carpeta. Es que no le he puesto todavía el Adobe. Se lo pedí al informático de la oficina donde yo trabajo y le di un pen. Y al hombre se le olvidó el pen y a mí se me ha olvidado luego pedírselo. Vamos a ver. Veis que no... Vamos a ver. No hace nada. Vamos a ver. Esto es lo que ocurre es una cosa. Cambiar nombre. Es que esto no me lo tiene que... Me lo tiene que abrir como PDF, ¿no? Como HTML. Y como veis, aquí está abriendo como .pdf.html. Bueno, pues nada. Mi gozo en un pozo. Son documentos PDF, lo es. Y tiene que abrir con un lector de PDF. El caso es que hasta ahora, en estos días, no tenía PDF. PDF, pero los abría con el... Con el de Google. Con el Edge este. Vamos a ver. Antes le he dado... Voy a abrir con... Microsoft, con este de aquí, con Microsoft Edge. Vamos a ver. Nada. Estamos en lo mismo. Bueno. Nada. En fin. Es una base de datos donde hay una serie de documentos. La documentación la tenemos ahí. Y están en PDF. Lo podéis consultar. Y precisamente consultando en estos documentos son los que podéis realizar. Una vez que elijáis vosotros el proyecto concreto, por ejemplo, ya digo, buzón de entrega de la actividad de búsqueda de información sobre declaraciones de impacto ambiental de planes o programas. Pues el alumno debe emplear el buscador que permite consultar el estado de tramitación de planes y programas en procedimiento de evaluación ambiental. Debe elegir un plan o programa del tipo energía y completar los siguientes campos de información. Código del plan o programa. Título del plan o programa. ¿Cuál es el órgano promotor? ¿Cuál es el órgano ambiental? En el listado de documentación del plan, ¿qué documentos aparecen? Lo hemos visto en estos que... Todo esto lo hemos visto cuando hemos ido entrando en este ejemplo. Menos abrir lo que es el PDF. ¿En qué número de BOE y de qué fecha aparece publicado el inicio del periodo de consulta a las administraciones públicas afectadas y público interesado? Para responder esta pregunta hay que irse al BOE. ¿Esto cómo lo haríamos? Bueno, pues en el caso... Vamos a subirnos. Estamos hablando del plan de transporte. Vamos a ver. Copio el título. Me voy a ir a BOE. Y dentro de BOE voy a ir a consult, buscar en BOE. Y voy a poner en título... Voy a poner en título... Primero voy a probar en el título, a ver si con el título tengo suerte. Y le voy a dar a buscar. No, en el título no he tenido suerte. Voy a probar entonces ahora. Voy a probar en texto. Voy a probar en texto. Voy a probar en texto. Plan de desarrollo del plan de desarrollo 2015-2020. Consejo de ministro por la que se adopta la versión final del plan nuestro. Es este. Hay de todos modos más entradas. Resolución de la comisión por la que se otorga el carácter singular. Esa no. Resolución de la comisión por la que se otorga el carácter singular. Ahí habla ya de dirección por la que se formula la declaración. Mirad, aquí está esta. Este también está relacionado con el que tenemos. Resolución del 30 de diciembre de 2020 por la que se formula la declaración ambiental estratégica del plan integrado. Que es el que estábamos viendo. Vamos a ver. Orientaciones, otras disposiciones. Bien, ahí acaba. Pues bueno, yo creo que el documento donde vamos a tener información sobre lo que nos pregunta esa cuestión es este de aquí. Fijaros aquí, este documento es PDF y me lo abre estupendamente. ¿Lo habéis visto? Y antes los otros documentos al descargarlos no los ha abierto. Ahí ha sucedido algo raro. Bien, resolución del 30 de diciembre de 2020 por la que se formula la declaración ambiental. Pues leyendo seguramente en el texto los pormenores de este plan comentará cuál ha sido la tramitación que ha tenido. Y hará mención, ya digo, si ha sido sometido previamente a consultas, pues el periodo, concretamente la pregunta que nos decía en qué número del BOE y de qué fecha aparece publicado el inicio del periodo de consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Es cuestión de leerlo. Es cuestión de leerlo, de leer ese documento. Y bueno, aquí tiene lo que es el plan. Tiene que tener un apartado en el que diga, bueno, pues toda la tramitación que ha tenido. Y nada, eso es cuestión ya de que lo busquéis. Bien, bueno, la siguiente sería, ¿se ha aprobado el plan? Bueno, pues aquí vemos que este plan se ha formulado la declaración ambiental estratégica. O sea, que este plan ya tiene su declaración ambiental estratégica formulada. Lo que no sé es si está, porque esto estamos hablando que es de diciembre del 2020, hemos visto fechas por ahí en el BOE del 31 de marzo. Yo creo que esto está todavía tramitándose y entonces, pues, no, vamos a ver la primera que hemos visto. Mira, sí, aquí parece que está. Ah, no, pero este es el Plan Nacional Integral de Clima y Energía. Esto es otra cosa. No es el que estamos hablando. Bueno, pues si se hubiera, vosotros vais a elegir. Este es el primero que yo he encontrado en, bueno, el primero que teníamos. Como ahí hay hasta 70, vosotros os vais buscando y los más antiguos sí que estarán toda la documentación y se podrá dar respuesta a las preguntas que nos hace aquí, ¿no? Para, en la actividad. Se ha aprobado el plan, en qué fecha se ha aprobado y el archivo de texto se pasa a PDF, ¿no? En fin, bueno, eso digamos que es la actividad concreta esta. Vamos a ver. Si me voy, entonces, ahora al acceso a la consulta de proyectos. A ver si se me quita esto. Vale, bien. Vale, esta es la de consulta pública de evaluaciones ambientales. Esta es la que teníamos de planes o programas. Voy a ir para atrás, de todos modos, porque quiero, antes de salir de esta, me gustaría, vamos a hacer, ah, no, como tenemos tiempo vamos a navegar un poquito más. He elegido Andalucía. Vosotros podéis elegir no solo Andalucía, sino cualquiera. En estas primeras, el primero que hemos visto era el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026. Vamos a avanzar, porque los siguientes son, aquí hay uno de residuos radioactivos, política agraria, riegos, vamos al dos. Plan hidrológico, planes hidrológicos, plan nacional integrado. Mira, aquí hay uno, el plan nacional integrado de energía y clima, que este sí que hemos visto que en la ley estaba ya la aprobación definitiva del texto. Lo tenéis aquí. Vamos a ver si hay alguno más. Aquí hay uno sobre, esto parece que son aguas, sequía, 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 aeropuerto de Sevilla, de Jerez, infraestructuras del puerto de Motril, fondos de cohesión FODER, vamos a ver cuatro, plan de diversificación de la actividad económica en el medio rural, plan de residuos, estrategia de adaptación al cambio climático en la costa española, gestión de riesgo e inundación, cooperación territorial, operativos FEDER, plan hidrológico e inundación igualmente, plan de desarrollo rural, riesgo de inundaciones, gestión de riesgo e inundación. Bueno, esto es, estoy comprobando que en el ámbito de la energía aquí concretamente en Andalucía y planes que corresponde la evaluación a la administración del Estado, pues hemos visto un par de ellos, nada más. Aquí hay otro, ah mira, planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, este sí que está, por supuesto, aquí, de este vais a tener toda la información, porque ahora mismo se estaba elaborando el siguiente, que lo hemos comprobado antes, pues ya ves tú, si nos metemos en este, aquí tenéis, lo veis, el código de colores, órgano promotor, este sí que está completo, el otro estaba bastante incompleto, pero aquí ya tenéis todas las fases, toda la formulación, si te dicen si está concluido o no, el promotor que era en azul responsable, el órgano ambiental de la Administración General del Estado, las fechas que entrega la documentación, el informe de sostenibilidad ambiental elaborado por el órgano promotor a instancia del órgano ambiental, la memoria ambiental elaborada conjuntamente por el órgano ambiental y el órgano promotor, la fecha de la resolución en la que se aprueba, luego la propuesta de plan de acuerdo a esa memoria elaborada por el órgano promotor, la aprobación del plan o programa y la publicidad al plan o programa ya publicado, pues esto ya se podría mirar en el boletín oficial del Estado. Bueno, pues en este sí que hemos tenido suerte, pero ya digo que yo he mirado solo en Andalucía. Vosotros podéis mirar en el resto de toda España para buscar planes relacionados con, ponemos aquí redes o energía o en el texto a ver cuántos nos salen, ¿no? Energía, le damos a buscar y fijaros, listado de proyectos, ah no, pero esto estoy en los proyectos, y aquí estoy, voy a ir, es que me he confundido, voy a ir a, voy a ir aquí, que es planes o programas, planes o programas, voy a poner aquí energía, le doy a buscar y bueno, me da únicamente que hay tres relacionados con energía. Bueno, me vais a disculpar un momentito porque creo que están, estoy solo en casa y están llamando arriba, vuelvo enseguida, si vosotros habéis accedido al mismo tiempo que yo, curiosear un poco alguno de estos planes, ahora no tardo nada, dos minutos, ahora estoy. Gracias. Gracias. Bueno, ya estoy. Disculpad la interrupción. Bien, bueno, pues, como vemos que en lo que es evaluación de planes o programas, concretamente, pues hay muy pocos, aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de, esto lo voy a corregir también, voy a poner que elejáis cualquier tipo de plan o programa, no voy a poner del tipo de energía, esto lo anoto y lo corrijo. Bueno, quitarlo de tipo de energía obligatoriamente, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver entonces ahora, esto ya lo quito, esto lo quito, esto lo quito y vamos a ir ahora al sistema de información de proyectos, que es este de aquí, buscar proyectos e información pública, evaluaciones ambientales de actuación. Bien, aquí sí que tendremos más ya de energía porque, de hecho, bueno, mira, un poco ahí a Andalucía y voy a dejar energía y voy a buscar a ver cuántos nos aparecen. Bueno, pues mira, por lo pronto, energía y Andalucía solo nos aparece aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El parque eólico Hinojosa de 68 megavatios y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica en los términos municipales de Cañete, La Real, Ronda, Cuevas del Becerro, Málaga, Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas, Olvera. El parque eólico Atocha de 58 megavatios. El parque eólico Jabalcones de 50,40 en Zújar y Baza. El anterior era en Freila y Zújar. Una instalación fotovoltaica en Teba. Una instalación fotovoltaica en Caniles, en Granada. Una instalación de sistema de almacenamiento de energía en baterías en Almería, en Carboneras. Estas instalación fotovoltaica en Alcalá de Guadaira y línea de transporte de energía eléctrica de 220 kilovoltios en Alcalá de los Azules, Puerto Real, en Tronque de Entrada. Bueno, tenéis aquí, estos son los resultados para cada una de ellas. Aquí hay uno que ya dice publicado en BOE. Pues vamos a ver este que ya viene todo publicado, viene todas sus cosas. Y le doy a más información. Bueno, pues nos aparece aquí ya la información del plan, la documentación ambiental, los listados de consultados. Yo no estoy teniendo éxito aquí cuando descargo este documento. Ya lo hemos visto, no voy a repetir, pero vosotros sí que lo podéis descargar y comprobar. Bueno, aquí veis que antes nos aparecía el promotor en color azul y el órgano ambiental en verde. Aquí ya nos aparece, cuando son proyectos, el órgano sustantivo. El órgano sustantivo ya aparece en color este, una especie de un verde muy claro. Vamos a ver si vemos un proyecto donde venga, donde aparezca, vamos a ver, como el que vimos antes. Aquí, claro, aquí ya viene este que es más viejo, del 2006. Pues este ya ha pasado por todas las fases. Solicitud de evaluación ambiental al órgano promotor, el órgano sustantivo. Lo presenta, que es la dirección, el órgano promotor es la red eléctrica de España. Es quien promueve la instalación, el proyecto. Lo presenta al órgano sustantivo, que es la Dirección General de Política Energética. Esos son en la primera fase, la solicitud de evaluación de impacto ambiental. Y la finalización es el órgano ambiental, que es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Los documentos, pues los tenemos o bien pinchando en documentos o listado de documentación. Aquí no viene nada. O sea, no se ha juntado documentación. Bueno, pues este no tiene… Vamos a ver aquí en más información. Este no tiene más documentación que la que vemos ahí. Bueno. Vamos a… Si no ponemos Andalucía, si quitamos y dejamos todas, pues… En todas y ponemos energía, pues aquí nos sale hasta 73 registros. O sea, que aquí veis un poco al final, en la columna, en qué estado se encuentra el expediente. Los últimos ya, los primeros ya están publicados. Los que serían más antiguos ya están publicados, aparecen publicados en BOE. ¿Lo veis? Los publicados en BOE, lógicamente, esos ya han pasado por todas las etapas y si tenéis toda la información completa, ¿no? El esquema… Supongo que también tendremos éxito que no pase como antes con el listado de documentación. Bueno, aquí tiene la publicación del BOE, donde podemos ver todos los pormenores de… Y, en este caso, para proyectos, pues igualmente lo que tenéis que hacer es… Ya veis que para proyectos, si hay más, pues el alumno debe emplear el buscador que permite consultar el estado de tramitación del proyecto, el procedimiento de evaluación ambiental, debe elegir un proyecto de instalación de energía con declaración de impacto ambiental resuelta, que esté resuelta para tener toda la información, es lo suyo, y completar los datos, los campos de información, la información que te pide en estos nueve ítems. Código de proyecto, título del proyecto, cuál es el órgano promotor, cuál es el órgano sustantivo, cuál es el órgano ambiental… Todo eso, como veis, se saca o bien de la base de datos y en alguna pregunta que haya que ir al BOE, la resolución de declaración de impacto ambiental, pues os lo pongo entre paréntesis, ¿no?, para responder a esta pregunta y a la siguiente utilice el buscador del BOE, ¿no? Y, bien, bueno, pues creo que es una actividad curiosa en la que vais a poder elegir vosotros la instalación o el plan, la actuación o el plan que queráis. Una vez que lo elijáis, creo que es fácil contestar a cada una de las cuestiones que aquí se proponen y, bueno, contestáis en un documento Word, que luego pasáis a PDF y lo subís. El plazo que vamos a dar para la entrega de estas actividades, pues como la semana que viene, el día 26, tenéis… Esta semana no hemos tenido entrega porque teníais trabajo, las dos que teníamos atrasadas las hemos puesto para el lunes que viene, entonces estas dos, que son sencillitas y cortitas, las he puesto para entregarlas el día 3, aquí las tenéis, el día 3 ya de mayo, ¿de acuerdo? Por último, ya en este módulo que estamos ya finalizando, tenéis un enlace a la página del ministerio donde nos aparecen una serie de guías y directrices para la evaluación ambientales para la evaluación ambiental, que, bueno, es bueno que conozcáis y que, sobre todo, que tengáis la referencia. Ya digo, por si alguno el día de mañana, pues trabaja en estas cuestiones de evaluaciones dentro de vuestras empresas consultoras o si trabaja o si trabaja alguno en una gran empresa de estas de producción de energía o de transporte de energía, pues las nuevas instalaciones necesitan esos estudios de impacto ambiental, pues, bueno, aquí tenéis todo un conjunto de guías y documentación importante a tener en cuenta. Bien, bueno, y ya damos por finalizado este módulo, que es la prevención ambiental, dando repaso a lo que es la legislación básica estatal. La semana que viene, a la misma hora que hoy, empezaremos con el ámbito territorial ya autonómico andaluz, explicando lo que es la ley de gestión integrada de la calidad ambiental, lo que se denomina la ley JICA, una ley del 2007. Esta es una ley que desarrolló, que promulgó la comunidad autónoma andaluza y es la que es una ley que engloba estas cuestiones que hemos visto en el módulo anterior para el ámbito estatal, ¿no? Todas las cuestiones de las autorizaciones ambientales integradas, lo que es la prevención de la contaminación y control integrado de la contaminación, y luego las cuestiones ligadas a la evaluación ambiental de planes y de proyectos. Todo viene aquí en esta ley de gestión integrada de calidad ambiental, JICA, que, ojo, el ámbito de aplicación es el de la autonomía andaluza. Entonces, hablaremos de ella, que es la ley JICA, hablaremos de la evaluación ambiental de planes y programas y veremos un ejemplo de tramitación de la estrategia energética andaluza para el 2020 y, bueno, pues veremos aquí el seguimiento de planes y programas, el texto refundido. A continuación pasaremos a lo que es los pormenores que establece la ley JICA, la ley andaluza en el territorio andaluz para aquellas actuaciones, proyectos que no sean competencia del ámbito del Estado, por tanto competencia andaluza, y hablaremos de las autorizaciones ambientales integrales, hablaremos de las autorizaciones ambientales unificadas y, bueno, pues consultaremos igualmente dos bases de datos, dos sistemas de información parecidos al sistema SAVIA nacional, en este caso andaluces, dos pequeñas bases de datos donde viene registrada toda la información de las actividades, de las autorizaciones ambientales integradas y de las autorizaciones ambientales unificadas. Y esta primera es la de autorizaciones ambientales integradas y esta segunda la de autorizaciones ambientales unificadas. Y haremos una actividad que consiste, es muy parecida a la que tenéis que realizar para, concretamente con planes y programas y actuaciones, pero de ámbito estatal, la que estáis, la que acabamos de ver, yendo a ese sistema de información, pues será una actividad parecida, pero yendo ya a estos sistemas de información andaluces, donde vienen recogidas las autorizaciones ambientales integradas en Andalucía y las unificadas. Y, bueno, pues eso es lo que veremos el próximo día. Y ya al día siguiente nos meteremos en prevención ambiental en el ámbito territorial local, lo que es la calificación ambiental, la prevención ambiental en lo que se refiere a las competencias locales, de la administración local, ya sean diputaciones o ya sean municipios. Bien, y bueno, esto ya un poco por adelantar lo que veremos el próximo lunes, porque, bueno, hemos terminado antes, vamos a finalizar aquí y nada más. Si tenéis alguna duda sobre lo que acabo de decir, algún comentario. Bien, bueno, pues entonces voy a ir ya deteniendo la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!